¿Por qué la Universidad Santo Tomás es tu mejor opción? El enfoque humanístico es como crucial en nuestro perfil académico, pero nosotros nos caracterizamos en ser muy buenos también en finanzas. Entonces, como que el economista Tomásino se caracteriza porque lo contratan muy bien en el sector financiero. La universidad también te ofrece como programas de intercambios a nivel nacional, interdisciplinario con otras universidades acá en Bogotá, en el país o afuera en el exterior. En mi caso, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Bélgica, la cual fue una experiencia maravillosa para mi vida. Creo que aprendí, no solamente reforcé mis idiomas, me permitió aprender francés y mejorar muchísimo mi inglés, sino que también tener una visión del mundo un poco más abierta de lo que nosotros normalmente la tendríamos. Bueno, a mí me encanta la música, me encanta también ir al gimnasio, los deportes. Entonces, la universidad ofrece esos espacios de esparcimiento, clases de danza, arte, música. Es una de las cosas que más amo en la universidad, que me permite como acercarme a cosas diferentes. En la Santoto puedes realizar hasta dos semestres en Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, Tunja y en modalidad abierta y a distancia sin costo adicional. Además, accedes a más de 200 convenios internacionales en diferentes países y también aplicar al sistema de becas, auxilios y descuentos. Bienvenido a la Universidad Santo Tomás